A cumplir la rajatabla, como son el no correr por el borde de las piletas, no arrojarse de los costados, si de los extremos, la forma en que se tiran, porque los chicos tienden mucho a querer realizar algún tipo de pirueta, una mortal, un salto medio raro y bueno, y eso tratamos de evitarlo. No sucede muy a menudo, pero bueno, tenemos que tenerlo presente, porque creo que es la base para evitar cualquier tipo de situación complicada para las personas que están utilizando las instalaciones y para nosotros que estamos a cargo de eso, ¿no es cierto? Hay dos opciones, dos piletas, por lo que los adultos en una y los niños en otra. Sí, hay una mediana, muy playa, y ya sí, la más grande tiene de 1 metro 40 hasta 2,40. Por ahí varían los niveles, por el agua obviamente, pero lo que recomendamos y dependiendo de lo que observamos, si el chico sabe o no nadar, los más chicos a la mediana y los más grandes más tranquilos y por ahí más relajados ya en la más grande. ¿Y hay algunas oportunidades que los padres llevan a sus chicos, pero se hacen cargo los mismos padres, tutores? Sí, más que nada cuando son muy chicos, porque en la parte más playa de la pileta honda se puede estar, los chicos suelen más que nada tirarse, que es lo que más les gusta, con todos los reparos que mencioné anteriormente, pero sí, 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 si se meten con los padres para nosotros es como mucho mejor y mucho más tranquilo, ¿no es cierto? En el caso de lluvias que hace ayer, por ejemplo, llovió y había gente en la pileta, ¿hay algún tipo de medida específica? Puntualmente, al primer relámpago, al primer trueno, todo el mundo afuera, como primera medida. Por ahí si llueve, llueve, chispea, como está siendo estos días tan raros, pueden permanecer en la pileta. Gracias por ver el video.